Hey, 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 sale y es mi tiempo, hey, 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 toda la chica mundialmente se ganó por este año, mundialmente, fácil. Es la P a la O, la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, es la P a la O, la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, me barraba en una esquina solo, velando, pero sabía que un día de esto ese iba a ser yo, con el micrófono en la mano y toda la gente gozando, Algo no suman a bingbal, solo su gamando a mi no, macho pan y estamos en la casa escribiéndole rico, esperando para mi tiempo, para hacer mi éxito, mucho me dieron su espalda, pero no se descaló, este año siempre a la cima estoy brincando, es la P a la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, es la P a la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la A, la N, y es mi tiempo, demo de panda llegar, pero aquí estoy yo, con el ritmo y el talento para mover tu cuerpo, cada hora, cada minuto y segundo, Tengo potente como la mala del 45, el que sepa de mi paso lo dejó muerto, y se pierde bajo la tierra, tiro su esqueleto, encima pongo mi terreno y satélite en el estrecho, puedo ser bueno como el yo, si malo como el diablo, caliente como el fuego, el frío como el hielo, es la P a la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, es la P a la O, a la C, la H, a la O, es la P a la A, la O, es la P a la A, la N, y es eso y yo, es la P a la O, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, es la P a la A, la A, la N, y es eso y yo, es el sonido de tambor, Donde me siento yo, donde camino yo, canapazo Le doy gracias al mighty Dios por este talento Dele un corazón del mario, de ahí salongo yo Aquí la vida no es fácil para ningún humano Pero con la mente la clave puede estar rumbo Con los ojos en el tesoro sigues tú luchando Coge la decisión y ponte la de rango Y sigue para adelante como un gran campeón Y lograrás el ritmo como el Dandan Pocho Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la N y ese soy yo Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Me paraba en una esquina solo, velando Pero sabía que un día de esto se iba a hacer yo Con el micrófono en la mano y toda la gente gozando Va aquí salgo, no jugaban bingo, no jugaban domino Pocho pan estaba en la casa describiéndole rico Esperando para mi tiempo, para nacer mi éxito Mucho me dieron su espalda, pero no se descaló Este año encima de la cima estoy brincando Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Tien, ten, pocho pan está en la pista Todas las chicas están buenas como están hermosas Pocho pan está en la pista y todos van a gozar Van a bailar, todos van a brincar Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Demoré para llegar pero aquí estoy yo Con el ritmo y el talento para mover tu cuerpo Cada hora, cada minuto y segundo Vengo más rápido que la mala de 45 Es que se paré en mi paso, lo dejo muerto Y se pierde bajo la tierra, tiro su esqueleto Encima pongo mi terreno y satélite en el techo Puedo ser bueno como el Dios, malo como el diablo Caliente como el fuego y frío como el hielo Pon eso pocho pan, este año va a un blog Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Tuku, 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 es el sonido de tambor Donde me siento, donde camino yo Cada paso le doy gracias a Mighty Dios Por el talento del corazón del barrio De ahí salgo yo Que la vida no es fácil para ningún humano Pero solamente la clave puede estar rumbo Con los ojos en el tesoro sigues tú luchando Pocho pan está en el ritmo, aquí estoy hablando Coge la decisión y póntela de rango Y camina como un gran, gran, gran campeón El pocho está en el ritmo y óyeme claro Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la A, la N y ese soy yo Es la P a la O, la O a la C, la H a la O Es la P a la A, la N y ese soy yo Es la P a la A Gracias.